Hombre de las Américas, ¿para qué? Y no considero que sea un agente de malas intenciones el presidente Biden, al contrario, lo veo una gente buena, pero está sometido a fuertes presiones, a chantajes de estos personajes que están medrando con esa política, nada más que, aunque entiendo la postura del presidente Biden, no la comparto, porque eso ya no se debe de permitir, ya es tiempo de decir basta. Y no me vas a estar chantajeando, porque lo primero son los pueblos y creo, porque también en eso están equivocados, piensan que si invitan a todos los países de América van a perder votos, que se va a fortalecer el Partido Republicano. Pero no, esa es la creencia, porque el pueblo estadounidense, los ciudadanos estadounidenses no son menores de edad, ¿cómo no van a querer que haya fraternidad? La mayoría de ese pueblo es religioso, 20 por ciento católico, 80 por ciento evangélico. ¿Y dónde está el cristianismo? ¿Y dónde está el amor al prójimo? Pues en Estados Unidos y en todos los países. Entonces, ah, nos va a afectar políticamente, quién sabe, eso antes les funcionaba y por eso medraban y por eso sometían, porque es un grupo poderosísimo desde la época del asesinato del presidente Kennedy, pero ya hay que decir esa vieja política se hace a un lado y vamos a cambiar, vamos a transformarnos. Si se tiene una crisis, ¿cómo se va a salir de una decadencia si no es con una transformación? Son tiempos de definiciones. Entonces, entiendo perfectamente al presidente Biden, lo considero una gente buena. Yo estoy con él, yo lo apoyo a él, tan es así que le mandé a decir, porque no por mi ausencia se va a interpretar de que estoy ayudando a los del Partido Republicano. No, 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 de ninguna manera y cada vez voy a ser más claro. Claro, quien esté en contra de los migrantes no va a contar con nuestro apoyo. Y quien practique la xenofobia, el odio extranjero no cuenta con nuestro apoyo y el clasista, que en esencia es el desprecio a los pobres no cuenta con nuestro apoyo y mucho menos el que maltrate a un mexicano. Gracias. 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 Gracias.